Traigo, traigo besos de colores, en ramitos como flores. Traigo, traigo risas de sabores, en gotitas como el mar. Traigo besos de colores, en ramitos como flores. Traigo risas de sabores, en gotitas como el mar. Cada gota de que duerme, guarda un río de tormenta. No te pares, no te alejes, de esa fuerza que te agarra a la teta de la tierra. Si te sientes encerrado. Si te llaman el rebelde, nunca escuches esa flauta. Que te juzga cuando miente. Cada gota de que duerme, guarda un río de tormenta. No te pares, no te alejes. No te alejes, de esa fuerza que te agarra a la teta de la tierra. Cada gota de que duerme, guarda un río de tormenta. No te pares, no te alejes, de esa fuerza que te agarra a la teta de la tierra. ¡Vamos!